Rey Espectro, nació en México. Debutó como luchador en la década del 2000. Ha tenido como nombre este luchador, Bello Rubí, Príncipe Vampiro, Hijo del Espectro Junior, y Rey Espectro. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, IWRG. Fue, IWRG, Junior de Juniors Champion, ganándolo en el año 2021. Gracias por ver el video.